¿Qué tal amigos? Este es mi vídeo para mi canal Tango Uniform Charlie y hoy aprovechando lo que le ha pasado a la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner, vamos a aprovechar y vamos a explicar más o menos cómo funciona un sistema de protección VIP. No vamos a entrar en opiniones que estén fuera de la parte técnica, eso se lo dejo a ustedes. Primero miren el vídeo y después ustedes sacarán sus propias conclusiones. Bueno, debido a los sucesos últimos de público conocimiento y después vamos a analizarlo con el vídeo de lo real, vamos a explicar rápidamente cómo funciona un sistema de protección a una personalidad importante VIP. Para que ustedes después saquen sus propias conclusiones, si se cumplió o no se cumplió lo que vamos a explicar ahora. Bueno, vamos a arrancar explicando cómo funciona, para este caso de una sola personalidad, no de un grupo de personalidades importantes. En este caso la personalidad para proteger es esta X roja en este círculo, por ahí pueden variar en las diferentes escuelas la simbología o la terminología, esto es a título informativo, así que esta es la persona a cuidar. En este caso, Cristina Kirchner. Bueno, la seguridad de la persona importante, que es la X roja, se va a componer de dos anillos de protección. Un anillo cercano y un anillo lejano. Después, según la situación y el ambiente, se amplían esos anillos, pudiendo llegar hasta cinco anillos de protección. Vamos a ver lo más simple para un caso cotidiano. La personalidad importante se protege por el primer anillo que tiene que tener mínimo tres personas, máximo cinco. Más o menos no sería conveniente. Esta cantidad mínima de personas mira hacia el objetivo, a proteger, o sea, hacia la figura de importancia. Estas cinco personas están mirando continuamente a la persona que protege. Este es el primer anillo, vamos a ponerlo acá. El azul es el primer anillo. El segundo anillo se coloca a unos metros. El diámetro de este anillo puede variar entre los dos y hasta los cinco metros. Y estas personas van a mirar al exterior. De todo lo que suceda. Este es el segundo anillo de protección. Todo este conjunto de protección se mueve dinámicamente. Y tienen una formación especial que cuando el objetivo tiene que pasar por un lugar estrecho, por una puerta, algo así, ya saben ellos cómo se acomodan, quiénes pasan primero por una puerta, los del anillo externo, después qué cantidad pasa el anillo interno, pasa el objetivo y termina de pasar todo el conjunto de protección VIP. Eso ya está charlado, entrenado entre todas estas personas. Y se entrena también con esta persona, que tiene que saber qué hacer, cómo comportarse y las instrucciones que reciba de su protección. Bueno, ¿qué pasa cuando atacan a esta persona? O sea, por empezar, una persona común no puede sobrepasar el segundo anillo. En condiciones especiales pasa el segundo anillo. Si pasa, el segundo anillo ya está mirado por estas personas. O sea, el atacante es este, que vamos a poner con una A. Este va a ser el que mira al posible atacante. Si estuviera por acá, lo va a mirar este, si estuviera por acá, lo va a mirar este. Cuando una persona quiere romper el primer anillo de seguridad, automáticamente, sea un fanático, sea un amigo, sea alguien no identificado, aunque sea por buenas intenciones, automáticamente, el primer anillo responde, sale uno, lo corre para afuera y se lo pasa a uno del segundo anillo y lo termina sacando. Si el agresor intenta atacar, intenta romper este anillo, lo sacan de esta manera. Ahora, cuando el agresor ataca directamente, o sea, como en este caso de la vicepresidenta, le apunta con una pistola acá, hay un protocolo que ya está debidamente entrenado, que la mayor parte del anillo interno, o sea, el anillo azul, se tira arriba, envuelve al objetivo y lo saca. Si el objetivo se desplazaba en un auto, por ejemplo, como fue el caso de Cristina, tres, cuatro de estos guardias se le tiran arriba y la tienen que meter adentro del auto. El anillo externo, la mitad, protege el auto. Vamos a dibujarlo acá. Este es un auto, yo no soy dibujante, pero este es un auto, ¿no? Visto de arriba. Mete acá adentro al objetivo. Estos siguen protegiendo el auto hasta que se va y lo pasan a otro anillo, que puede ser un quinto, un sexto, un motociclista, lo que sea, ¿no? El resto del anillo externo que había quedado neutraliza al agresor. No sé si se entiende bien. Entonces, cuando se produce el ataque, el anillo interno protege a la personalidad y la evacúa del lugar. Y el anillo externo repele el ataque, neutraliza el ataque. Pero no se usa el 100% del anillo externo. Se usa parte, como mucho, el 50%, porque la otra mitad tiene que quedar en vigilancia de estas personas que están neutralizando el ataque. Porque no se sabe si va a ser un único ataque o es un ataque en grupo. Entonces, la mitad del anillo externo cubre, neutraliza el atacante y la otra mitad va a ser otro anillo y va a cubrir a su propia gente de la misma manera. Mientras el primer anillo se lleva a la persona en cuestión. Ahora vamos a ver y vamos a comentar lo que pasó con uno de los videos que están circulando para ver si se cumplió todo esto. Ahora primero vamos a ver el video tal cual es, con el audio y todo. A ver qué es lo que ven ustedes. Vamos a arrancar paso por paso. Por ejemplo, arranca, baja Cristina del auto, saluda. Y acá podemos ver atrás esta persona, que posiblemente sea un custodio. No identificamos si del primer anillo o del segundo anillo. Y vemos una valla con un montón de gente detrás por un espacio. Y no se ve a ningún custodio, ni uniformado, ni en la multitud, ¿no? Mirando para afuera, ni para adentro. Yo acá les puedo asegurar que está prácticamente sola. No hay nadie a su alrededor para la protección. Baja del auto, saluda. Y ahí se aparece el brazo, que salta a una persona que está delante de ella. Y aparentemente le gatilla con la mano izquierda, una o dos veces. Yo no veo el martillo, ahora lo vamos a ver bien. Y ella se agacha para buscar algo que se le cayó. Y nadie se percata de nada, porque esta cabeza y esta otra cabeza, miran a lo que se le cayó a ella. No a la pistola. Miran qué es lo que se le cayó a ella. Y siguen buscando. Hasta que este, aparentemente, es el que se da cuenta primero. Y ahí empiezan a gritar para que agarren al agresor. ¿Está claro? ¿Qué podemos ver acá? Primer anillo no existe. Segundo anillo casi tampoco, porque no se lo ve ni en esta, ni en ninguna de las filmaciones. Hay uno con un celular, o sea, gente del público en general. Este puede ser un policía de civil, tal vez. Pero qué es lo que me deja dudas a mí. Que en todo el momento, ahí sobre todo, nadie le salta encima al tipo que le intenta disparar en la cara. Nadie le salta encima, le saca el arma del brazo. Y nadie le salta encima de ella para protegerla. La dejan totalmente sola. Si este tipo hubiese tenido el arma en condición de disparo, o si la intención real era matarla, hoy estábamos sin vicepresidenta. La hubiese matado tranquilamente. Seguridad en este video, cero. La gente que estaba a su alrededor, incluso hay otro video que no lo voy a poner acá, que se ve toda esta imagen de costado, que hasta se agachan incluso cuando sale el brazo con el arma, como esperando una detonación. Y en vez de saltarle a ella encima para protegerla o sacarle el arma al agresor, se agachan en un acto reflejo para buscar protección. La dejan totalmente sola. Realmente, vamos a ir viendo acá. Y tiene tiempo el tipo, porque el tipo saca la mano, la extiende la mano, porque no hace un tiro de cerca, extiende la mano. Si la vicepresidenta hubiese estado rodeada por gente idónea, no llega a esta estancia. No llega al arma acá. Porque ya le hubiesen partido la muñeca en un abrir y cerrar de ojo. ¿Ve? Ahí se ve el arma. Ahí se la ve. Ahora a ver si desaparece. ¿Ve? Ahí se aclara un poquito más. Es realmente impresionante. Yo les dejo a ustedes el tema de si fue preparado o si fue un atentado real por un loco que no sabía lo que hacía. Pero si fue real, realmente hoy Cristina tuvo suerte porque la hubiese matado tranquilamente. Y se escucha un gatillazo y no se alcanza a ver si la pistola estaba montada o fue un tiro en simple o doble acción. No se alcanza. A ver. Dicen que fue dos veces y yo escucho una. Se escucha, para mí se escucha la percusión y después lo que se le cae a ella que dicen que era un libro. Yo no lo puedo ver. Es tac, tac. Hace percute y caída de un libro. Bueno, como ven y como analizamos en el video del caso real, no se cumplió nada de esto. No se cumplió absolutamente nada. Yo no sé si Cristina Kirchner estaba sola, sin su custodia, sin su sistema de protección o qué pasó. La gente que tenía alrededor evidentemente no era profesional porque muchos hasta se agacharon como para protegerse de un posible ataque dejándola a ella que es la persona más importante totalmente indefensa. Yo no tengo información qué es lo que sucedió bien si tenía custodia policial. Yo no creo que la custodia oficial que es de la Policía Federal haya incumplido esto. Mi opinión personal es que en ese momento se han confiado y no tenía custodia o tenía una custodia mínima. Porque como vimos en el video no pasó nada de esto. La custodia estaba totalmente ausente. Así que bueno, espero que les haya servido este caso ahora tan público para entender un poco cómo funciona mínimamente un concepto básico de lo que es una protección VIP. Después, este tema es mucho más largo y es bastante interesante para la gente de la fuerza sobre todo. todo lo que es la protección de las personalidades. Espero que les haya gustado el video y bueno, hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!